Cuatro simples pasos para tener tu primer emprendimiento. En primer lugar, aprende una habilidad. Por ejemplo, diseño de páginas web. Puedes aprender en Webflow, en Elementor o en YouTube directamente. Segundo paso, ofrecer la gratis para tener práctica o tener credibilidad. Hacerlo en AppWorks, Fiverr, Workana, en servidores de Discord, de Telegram, donde sea. Tercer paso, obtener varios clientes y empezar a cobrarles por ello. Cada vez que tengas varios clientes, contrata a otros diseñadores y paga un porcentaje por cada cliente. Y listo, ahí tenés tu empresa. Es muy simple, lo que no significa que sea fácil. Es algo que toma tiempo. Soy Matías Molina, seguime para más emprendimiento.